¿Qué tal? Saludos desde nuevamente. Hoy estamos en los teatros de The Landmark, en la calle 57. Aquí ha tenido su premiere, la película A Kid Like Jake, que tiene una temática bastante controversial, actual y necesaria. ¡Mónster! ¡Vamos! Creo que él te quiere. ¡Es increíble! A Kid Like Jake es una película dramática dirigida por Silas Howard, que llega a salas de cine de los Estados Unidos este fin de semana. El elenco está conformado por Claire Danes, Jim Parsons, Priyanka Chopra, Amir Landaker, Anne Downey y la ganadora del Oscar, Octavia Spencer. En Un Niño Como Jake, Alex y Greg tienen grandes expectativas para su hijo, que tiene cuatro años y está a punto de comenzar el preescolar. Jake es muy aplicado y en lugar de jugar con G.I. Joe, prefiere hacerlo con Cenicienta y ponerse faldas. Alex y Greg navegan en sus roles de padres y eso genera roces y diferencias que los hacen enfrentar sus propias preocupaciones sobre qué es lo mejor para Jake y qué es lo mejor para cada uno de ellos. En los teatros Landmark de Manhattan hablamos con el autor del libro en que está basada la película, el director y sus estrellas principales. Sí, bueno, es gigante, creo. Bueno, escribí la obra originalmente en 2002, incluso aunque eso fue hace nada más seis años. Hubo muchos cambios para el guión. Tocó actualizar ciertas líneas porque hay un nuevo lenguaje y creo que es un indicador del ritmo, cómo sucede el cambio y eso es muy inspirador. Es algo que debe suceder, pero sí significa, bueno, los cambios de palabras que hicimos desde el escenario al guión. Solamente por ese tiempo, ¿no? Ciertos personajes en particular que estaban todos en el borde, había que actualizar el personaje de Judy. Bueno, ella es una experta cuando se trata de la psicología infantil. Ese personaje en particular, ella sabría exactamente qué decir, ¿no? Hablando de la última terminología, definitivamente eso fue algo que se discutió. Sé que Silas en particular habló con alguien de los medios de GLAD para asegurarse de utilizar el guión actual en el lenguaje, sí. Fue realmente fascinante. Bueno, ciertamente, cuando Silas entró a bordo, tenía unas ideas increíbles y unas grandes preguntas. Él y yo trabajamos juntos en el guión, yo incorporando sus preguntas y sus ideas y sus notas. Bueno, Claire y Jim son increíbles, ciertamente son capaces de improvisar y también son perfeccionistas y precisos, increíbles. Tienen la palabra perfecto, lo repiten. Creo que es experiencia en televisión, ¿no? Significa que ellos llegan con cada línea completamente memorizada. Ellos no estaban improvisando a no ser que Silas quería que lo hicieran. Pero para mí, ellos ambos trajeron mucha vida y, digamos, una gran emoción en el trabajo. Fue realmente inspirador verlos trabajar. Bueno, para mí, al final creo que se trata, sea, bueno, particularmente los padres, la capacidad de sentarse, bueno, de hablar de la incertidumbre, el desconfort. Frecuentemente, bueno, somos tolerantes con cualquier cosa, a no ser que tengan una caja o una etiqueta, ¿no? Es muy difícil para los padres no conocer todas las respuestas, no poder ver el futuro, no poder controlarlo. Especialmente cuando hay decisiones concretas que hay que tomar como padres respecto a lo que uno va a hacer en este día particularmente, incluso aunque no puede predecir el futuro, controlar los resultados. Para mí, realmente espero que si hay algo para llevarse, yo esperaría que no se sienta como una película predicadora con un mensaje, pero sí creo que se trata un poco de, digamos, hablar desde la incertidumbre y estar bien. Espero que esto pueda ayudar a la gente. Eso sería muy bueno. Bueno, creo que es un momento realmente importante para observar la manera en la que como sociedad manejamos la diferencia y estar bien con cometer errores y aprender. Creo que hay artículos en la izquierda y en la derecha sobre eso, sobre aquello, pero somos humanos y cometemos errores cada día y estamos aprendiendo. Creo que hay mucha confusión y eso no me parece malo, pero creo que estamos en una cultura que actualmente está polarizada. Hay políticas en todo y siento que esa película debe llegar a la gente que está preocupada con respaldar a sus hijos o respaldarse los unos a los otros y no echarse culpas por cometer errores. Creo que es una perspectiva honesta lo difícil que es criar un hijo y no hay un mapa. Realmente hay que entenderlo por cuenta propia. Frecuentemente tomamos la decisión equivocada queriendo proteger a nuestros hijos. Creo que llega ahí también. Hay tantas cosas. Creo que solamente trabajar con este equipo uno puede entrar en la profundidad de los hermosos diálogos que creó Daniel, ¿no? Y bueno, también pensar un poco en lo que estamos protegiendo. No es fácil criar niños sin vergüenza, no es fácil crear hijos sin proyectar todas las cosas que como sociedad hemos aprendido. Y bueno, solamente el tener el lujo de ver eso con un gran elenco, con un gran guión y tener esta historia humana fue maravilloso. Estoy muy agradecido. Yo sé que eres productor del film y basándome en lo que he visto y el tema, es algo muy importante que llega en un momento justo. Dime cómo ha sido para ti este proyecto y convertirlo en realidad. Ha sido realmente emocionante de ciertas maneras, pero también ha sido un proceso bastante largo. Pasar de la primera vez que leímos esto como obra a hacer que fuera guión. Fueron años haciéndolo en ese sentido. Ha tenido un proceso bastante orgánico y largo. Y no sé lo entretenido al respecto ha sido que el mundo no sigue siendo el mismo un año y el otro. Las cosas cambian, se mueven, evolucionan. Entonces el mundo es un ejemplo. No es lo que era hace cuatro años cuando lo leí por primera vez. Algunas cosas han cambiado para bien, algunas han cambiado para mal y es difícil decirlo. Lo que permanece honesto, sólido y vale la pena hacer sobre este guión particular es la ventana particular en la que se ve el tema a partir del lente de estas dos personas, mi hijo particularmente, y bueno, su viaje hacia el mundo y las personas reaccionando. No creo que eso es la genialidad de lo que Daniel describió. Muestra esa situación de una manera identificable para la gente que puede o no puede estar lidiando con eso en su propia vida. Es una pareja, son padres, y ellos están pasando por esto con su propio hijo. De muchas maneras es muy similar a todas las cosas con las que uno pasa cuando cría un niño. De esa manera no es especial y no es único. Y puede ser visto como algo global y universal, pero al mismo tiempo la situación específica con este niño es algo que podíamos ver si íbamos a sitios especializados u organizaciones como Lambda Legal. Y ahora, gracias a tu película, mucha gente va a quedar informada y va a aprender algo. Bueno, espero que sea así. Eso es muy emocionante. Y sí ha habido mucha reacción de gente que la ha visto sobre lo similar, que son las conversaciones entre sus padres y las conversaciones que ellos han tenido en sus propias casas. Obviamente que no tiene nada que ver con esto, pero de nuevo se refleja la naturaleza humana común de cualquier tema con el que lidiamos mientras crecemos, que se convierte, bueno, que lo forma uno como el ser humano que es ahora. Esta es una película muy importante que habla de un asunto particular, pero también habla a toda familia, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Dime cuán importante es para ti participar en una historia así. Yo creo que es una historia importante porque, de nuevo, cuando leí el guión y estaban estas palabras que había escuchado antes, pero nunca las escuché juntas como Gender Express Play, no tenía ni idea de lo que significaba, no sabía qué era. Es algo que se está convirtiendo en parte de nuestra narrativa a nivel nacional. Y si no hubiera habido estas palabras, no podría imaginar cuál es la realidad de los padres que confronta eso, cómo lidiar con eso. Me encanta el hecho de que sea una historia sobre un pequeño que es diferente. Es como un examen de cómo los padres lidian con esto en su matrimonio. Y fue realmente una gran lección para mí. Y me alegra que la gente apropiada esté detrás de las cámaras, dando a la historia la atención que necesita. Y gracias a la película, muchas personas que no conocían estos temas van a poder discutirlos porque, en serio, con solo el tráiler, ya estamos teniendo esta conversación. Es cierto. Yo espero que sea así. Esa es la esperanza. Es la esperanza de empezar una conversación nacional y entender que diferente solo significa diferente. No está bien o mal. Simplemente diferente. Somos diferentes y está bien. Todos somos diferentes en cada aspecto. Tenemos que aprender a aceptar esas diferencias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Planeta Genq. ¡Suscríbete al canal!